¡Largaron el clásico Eliseo Ramírez! Asume la delantera por el lado interior el 1, Samba Ink saca dos cuerpos de ventaja sobre el 2, abanderada Ray, la tercera posición por fuera para el 4, perfundida por el lado de este otra pista, viene avanzando el 5, Fortezza en la quinta colocación y por el lado exterior lo hace el 6, Zatalay abierta, avanza el 7, Daña Beach y por el lado interior el 3, accionadora van descontando los 400 metros iniciales en 24 segundos, 84 centésimos, marca el camino el 1, Samba Ink, cuerpo y medio sobre el 4, perfundida la tercera colocación por fuera para el 5, Fortezza viene ganando terreno por el lado exterior la pista, el 6, Zatalay a su costado exterior lo hace el 7, Daña Beach por dentro el 2, abanderada Ray, sigue cerrando la marcha el 3, accionadora las participantes del clásico Eliseo Ramírez, dejan atrás el codo, están en la recta final, 600 metros para el disco, siempre el 1, Samba Ink como puntera, con dos cuerpos y medio de ventaja, sobre el 4, perfundida por el lado exterior de la pista, avanza ganando terreno el 6, Zatalaya, en larga carga abierta lo hace el 3, accionadora, dejan atrás los últimos 400 metros fácil el 1, Zamba Ink, varios cuerpos de ventaja sobre el número 6, Zatalaya, abierta al tercer lugar el 3, accionadora, enfrentan ya los últimos 250 metros de carrera, el 1, Zamba Ink, la hija de Includ, varios cuerpos de ventaja sobre el 6, Zatalaya, la tercera posición para el 3, accionadora por dentro, el número 7, Dani Avid, pocos metros para el disco, se impone el 1, Zamba Ink, de punta a punta, varios cuerpos de ventaja sobre el 6, Zatalaya, y cruzaron el disco.